La Comunidad de la Vida La Comunidad de la Vida La Comunidad de la Vida Nosotros somos mapuches, hombres de la tierra y traemos nuestra propia cultura, nuestra propia lengua ya se nos unen, somos una comunidad bien unida nosotros nosotros Acá tenemos también a nuestros alumnos de la comunidad que tienen su espacio dentro de nuestra sede. Bueno, esto nace a la idea de Desnillo, ¿no? Que tal vez a futuro podríamos tener algo como para sobrevivir en mejores condiciones. Y esto se está cumpliendo hoy día. Pensar. Este sería el fuerte que tenemos nosotros en este momento de productividad. Y aquí se integra a todas las familias trabajando. Porque es un trabajo profesional como cualquier otro trabajo. Tiene que seguir funcionando y especializando día a día.